ya les había compartido aquí un vídeo de este diputado del cártel de movimiento ciudadano allá en chihuahua que tiene la idea de que chihuahua se emancipe de méxico y tiene otras ideas locochonas ahora les voy a dejar dos vídeos uno de ellos donde hace una lista de todo lo que los estados que no son de la organización delictiva de la secta podrían padecer a raíz de la aprobación de la reforma al poder judicial pero sobre todo de la reforma de la supremacía constitucional cosas que le podrían aplicar a estos estados de manera obligatoria constitucionalmente y que no podrían ser ni siquiera apeladas por lo que hicieron porque ya no se puede a partir de esa reforma de supremacía constitucional que la suprema corte revise alguna reforma de este tipo ya no se podría ese es uno y el otro donde le está diciendo a la gobernadora maru campos la panucha esa que tienen que revisar el pacto federal de chihuahua que porque no es justo para el estado de chihuahua y que los únicos que se están beneficiando pues son los de la organización delictiva de la secta yo no sé si todo lo que dice este diputado del cártel de los naranjas pudiera ocurrir en el caso de la lista de todas las cosas que podrían aplicarle a un estado lo que es verdad es que más bien no sé si lo vayan a hacer lo que es verdad es que si pueden hacerlo ahora sí que pueden hacer eso y cualquier otra cosa que se les ocurra a ustedes incluso podrían decir bueno chihuahua se quiere independizar ya no va a ser chihuahua lo vamos a adherir a déjenme ver déjenme ver que está a sonora y a partir de ahora hacemos el estado de chisonora es que pueden hacer cualquier cosa y la gente no se dio cuenta de eso les dejo de los dos vídeos para que escuchen a este diputado que busca la emancipación de la hermana república separada de chihuahua reducir el territorio del estado volver federales todos los impuestos derechos y contribuciones y administrarlos desde el centro establecer un impuesto a la riqueza y grabar las herencias suprimir la autonomía del banco de méxico ordenar la militarización de las policías estatales y municipales establecer que los tratados internacionales no serán obligatorios federalizar los sistemas de salud proscribir la educación privada para hacer más rápido los procesos de reforma a la constitución volver al sistema unicameral suprimiendo la representación de los estados establecer un tribunal de disciplina de los legisladores instituir en la constitución que el agua de chihuahua no es de chihuahua esas son solamente algunas de las posibles acciones que de establecerse en la constitución y de prosperar este blindaje que se busca por parte del régimen estaría sin la posibilidad siquiera de ser impugnado de ser recurrido no habría posibilidad de que las entidades federativas estableciéramos algún recurso legal esto es muy importante porque con el liderazgo de la gobernadora puede convocar a los tres poderes de la unión a organismos públicos a sociedad civil con el fin de exigir un nuevo trato para chihuahua en un momento estaré entregando esta carta y que quiero anunciar a los medios de comunicación es una carta pública en donde estoy planteando a la gobernadora del estado precisamente el que convoque a una convención estatal para la revisión del pacto federal indudablemente que este aspecto es central es fundamental que todos los poderes del estado también la sociedad civil nos unamos en esta revisión yo he estado al tanto de muchos pronunciamientos que se han dado de cámaras empresariales de barras de abogados sobre este planteamiento que hemos hecho escuché por ahí alguna declaración de un líder empresarial que decía que no es conveniente porque tenemos tratados internacionales y que la industria de la exportación se vería afectada bueno indudablemente que chihuahua si da este paso en esta revisión del pacto federal sería muy atractivo para celebrar estos instrumentos de carácter internacional y también quiero aprovechar para anunciar que la siguiente semana estaría acudiendo de manera personal a la suprema corte de justicia de la nación para presentar lo que se conoce como un amicus curi el amicus curi es una figura jurídica en la cual los ciudadanos podemos presentar argumentos ante la corte para que echa abajo determinadas reformas recordemos que la mal llamada reforma al poder judicial ya fue impugnada por el estado de guanajuato fue impugnada por el poder judicial del estado de chihuahua por movimiento ciudadano la dirigencia nacional ya lo impugnó yo presenté un punto de acuerdo para que el congreso del estado lo impugnara a pesar de que obtuvimos una mayoría de votos a pesar de que ya tengo una suspensión de amparo pues siguen sin atender las resoluciones judiciales la crisis constitucional no es solamente que la presidenta de la república el congreso de la unión no esté acatando las suspensiones tampoco el congreso de chihuahua está acatando la suspensión que tengo de un juez de amparo que los obliga a resolver la problemática en la que metieron al congreso con estas votaciones ilegales